Cachau 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 Vamos Chicos, antes de comenzar con el video, deciros que estoy sorteando un pack de Rayman Queen para participar, suscribiros, darle like y comentar, importante comentar Disfrutad del video Rayman Queen La explosión 800 Osea, si queréis el coche, mínimo 1600 Que hijos de puta, tío Mira esto, chicos Yo lo siento mucho Y compramos el pack entero, chicos Cuando va rápido los ojos como que se cierran, ¿no? Está como concentrado Y ahora voy lento Ojos abiertos Concentrado Concentrado Abiertos Concentrado Abiertos Que guapo Bueno Cachau Vamos a jugar con el Ah, el DC de Ben Rojo, eh Ya Ahí con esto Voy volando FI al boost Bien Volando Cachau Por cierto, también te digo el drive y creo que es top 10, tú Ah, bueno Como menos O sea, más Oye, oye A ver, por ahora la hitbox un poco raruna, eh Es muy rara No es Dominus Dominus No, no Que guapo cuando pone dos ojos ahí en plan, ¿sabes? Sí Ah, intento hacer el fake Esa es buena, eh Madre Puta Voy a ver el ¿Te matas? No puedo, no puedo Abajo Joder, bro, mira que te has bloqueado bien, eh Joda puta, tío Que soy de papel El diseño está muy guapo, la verdad Está muy, muy guapo Y ahora voy a usar el azul Y luego me voy a poner el otro Vale No veo A ver A ver A ver ¿Vale? No se me da fuerte, no se por qué Si, ¿verdad? Pues que hacer una review del coche jugando contra Trally Si, jugador de BDS complicado, ¿no? Bueno y de M7 que está en Route 1 O sea, dos jugadores del mundial Y nosotros con el fucking Riding McQueen Con el Riding McQueen Y ya va, esto es problema Gol, ¿no? Vamos ¡Cachau! Que guapo, tú ¿No te has puesto el himno este de jugador? No, lo tengo que quitar igualmente Ah, bueno Y me mata Ah, y no te llega a pegar No, este es el No, este es el No me ha golpeado No me ha golpeado No me ha golpeado No me ha golpeado ¿Fake? 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 Si no, era eso rehogarse al Trally Esta es mía Esa es tuya Esa es tuya Ojo, cachau ¡Cachau! ¡Hijo de puta, cachau! ¿Izquierda? ¿Izquierda? Guay En verdad Este va tu, este va tu ¡Que bueno! Que mierda ¡Cachau! 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 Es que claro Digo, yo le doy con la punta en plan ¿Sabes? Fuerte Hombre, pero es que ahora que me siento B2 Si soy Riding McQueen No le he dado ¡Cachau! Que guapo, tú Que nota En verdad Como un jugador de Dominion experto ¿Que pasa? Que nota que han echado las hippos para atrás ¿Entiendes? No lo puedo matar Pues realmente las hippos está hecha para atrás Cuidado, guay ¿Cómo me ha enganchado, tío? Dime que llegas, creo que llegas, ¿no? Bueno Es open Y creo que es gol Si, es gol Es gol, vamos ¡Cachau! Codigo está que es RL, si Pero no en código tienes ahí Aquí no hay Kiroek Buah, esta partida Como ganemos además jugando con el RL McQueen No, barbaridad, ¿eh? Voy a matarle, voy a matarle Espérate No has... Que mal Dime que llegas No, no, no has llegado Oye, de verdad, ¿cómo no te has matado, tío? Me he confiado, pero a la vez no No sé cómo no te he matado, la verdad Esa se me ha ido el palomón para afuera Espero que con mi código, Kiroek Ay, qué pena que te haya rebotado así Me han robado el gusto, te lo he dado, ¿eh? Vale, tengo... Voy yo, voy yo, de esfuerzo Gracias Esforzado Vamos, ¿cachau? No le doy nada fuerte, ¿eh? Tío, la verdad es que es un poco rarete ¿Me hago cargo? Sí Me hago cargo, sí Ha llegado Ha llegado Quiero un buildon, ¿eh? Sí Tengo que bloquearla ¿Tiene boost? Estoy muy low Estoy quince, güey Estoy ahora ¿Cachau? No, no tiene pinta de cachau Espérate Cachau Cachau No tiene mucho ese, ¿eh? Ya Estoy pillando justo atrás No me dejes eso, por favor Tengo miedo Váñatele, váñatele Tranquilo No A ver, por ahora Se mueve bastante bien el coche No es coña Se siente... No se siente mal Pero se siente raro La verdad es que es muy raro Vale Vale Qué bueno Ah, no me lo esperaba Si, mira tú ¿Ya? Vale, vale Vale, vale Vale Estamos bien Vale Lo que hago, pero tengo cero Tentao fiste Tal vez ¿Cachau? Si, como que me voy a por el puto de medio Máquina Me viene a matar en nota ¡Tias! Fuerza de arriba ya está ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No! Además me mata ¡Joder! Bueno, me lo más que el otro estampano ¿Dónde estás tú? ¿Dentro yo? Me viene a pegar Me he pegado No puedo creer tú Tengo 20 Te tengo que forzar a matar o algo, eh No puedo hacer más Cuidado que va otra, eh Bien Ha estado bien, creo Estoy cero, yo ahora tardo mucho más a... Cuidado Qué mal... Qué raro, qué raro se vuelva, eh Qué raro se vuelva con el... Qué raro se vuelva con el... Pero muy raro se vuelva No me lo creo Está elevado Ayuda Me mata, tío No llego, bro No me da tiempo Me ha mandado... Tenías... Tenías cero y me ha mandado a Cancun, tío No me ha tocado No me he putajado No me he putajado Tiene hitbox dominus, pero bueno Ay dios Pio patch ¿Tiene reset? Ya No me aparece, pues no voy a ir Tiene como el escape al lado, ¿no? Bastante guay Van saliendo ahí... Oh, que la hacía Esperar Joder No tengo control Me he peído, me mata Está muy bien, creo Estoy detrás Atrás lado Sigue Tengo cero Creo que puedo hacer Está buena para ti, eh Vale, nada No tuya Está moreno Aquí estoy Ah... Tenía cero igualmente Venga, va Cachau Cachau Cachau, eh Cachau Cachau, cachau, cachau Cachau, cachau 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 Cachau, me cago de la puta Cachau 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 Hostia, Tortón, que me he llevado. Qué bien. No llego ya otra, eh. Claro, aquí estamos todas dicas. Tú el Default, yo el Dinoco y él lleva el otro. El otro rojo. Tartón bajando un ratillo. Mira, no se me tira este tío. Si te agarres, si. Vale, ¡cachao! 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 Vamos. Yo voy a usar siempre esta explosión de gold, eh. ¡Cachao! Es verdad, eso lo dice. ¡Cachao! ¡Cachao! No puedo hacer más, no puedo hacer más. Está bien, está bien, está bien. Va a llegar, va a llegar. Cuidado con el tiro. Qué bien. ¿Y otra? ¿La matas? Tardo más de mucho. Qué bien. ¿Cachao, metido? ¡Cachao! Ha paniqueado. ¡Cachao! ¡Cachao! ¡Qué tiro! ¡Cachao! ¡Cachao! ¡Corta, corta, corta! ¡Corta, corta, corta! ¡Sigue cortando! ¡Sigue, sigue! ¡Ya voy! ¡Se la come, Remmob! ¡Se la come! ¡Se la come! ¡Se la come! ¡Ah, llega el otro! ¡Ya voy! ¡Chique, sigue! ¡Chique, sigue! Me ha chiseado. Me ayuda. ¡Chique, sigue! ¡Otra, otra! ¡Sigue, es tuya! ¡Es tuya! ¡Se va a ir! ¡Se va a ir! ¡Cachao! ¡Cuidado! ¡Me ha caído encima! ¡Me ha caído encima! ¡Cuidado! ¡No! ¡Debo esperar! ¡Debo esperar! ¡Vale! ¡Tengo 20 de boost! ¡Aquí se ha tirado! ¡Ya han liao! ¡Me han follao! ¡Tengo 6 de boost! ¡Estoy loo yo también! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Voy a por boost! ¡Vale, aguanta! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Sí, está ahí! ¡Tengo que esperar! ¡No, no! ¡Sí, sí, sigue tú! ¡Date tú! ¡Date tú! ¡Mediao! ¡Mediao! ¡Es que tengo un tío aquí! Espera. Voy a grabar el boost. ¡Ay! ¡Me ha esquivao! ¡Me ha esquivao! ¡Me ha esquivao! ¡Cuidado! ¡Ha llegado! ¡Claro! ¡Cuidado! ¡No! ¡Llegas tú! ¡Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayudao! ¡No puedo! ¡No, no llego! ¡No llego! ¡No puedo! ¡Joder, tía! ¡Eso te ha quedado perfecto, bro! ¡Vale, vaya! ¡Mierda! ¡Eso te ha quedado ahí! También te digo ese último toque de cerdita, ¿eh? ¡Que chao! ¡Que chao! ¡Espanish! ¡Espanishau! ¡Espanishau! ¡Bueno! ¡Tira! 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 ¡Llega tú antes! ¡Ah! La verdad es que no me he fijado. ¡Oye! ¡One by one! ¡Medio! ¡Medio! ¡Mediao! ¡No tengo boost! ¡Vamos! ¡Que chao! ¡Que chao! ¡Que chao! ¡Que chao! ¡Que chao! ¡Perdón! ¡Ahora os veo, chavales! ¡Ahora os veo! ¡Que estoy concentrado en ganar la partida! ¿Sabes? ¡Tío! ¡Nada me tengo que ir! ¡Cachao! ¿Tú ya? ¡Cachao! ¡Deja! 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 ¡Mía! ¡Cachao! ¡Cachao! ¡Vamos! ¡Cachao! ¡Cachao! ¿Ah, tú no tienes 2% de boost puesta o sí? No, yo no tengo. ¡Ah! Entonces no se puede decir cachao. Perdón, perdón. Bueno, dueling dragon. Vale, tuya, tuya. Yo confío. Un momentillo que me viene cachao. Cachao máster me ha venido. Vamos, vamos, vamos. Espérate. Mira. ¡Cachao! ¡Allá voy! ¡Cachao! ¡Cachao! ¡Mierda, cuidado! No llego, eh. ¡Ay! Se la ha comido. Vale, cachao, tuya. Mira esto. Tuyao, tuyao. No llegas. Nada, tiro mierdón. Cortao. Cortao tú, ¿no? Cortao tú. Cortao tú, ¿no? Tuyao. Deja de nada. Sí, sí, lo dejo. Te va de extra, eh. Ah, no, ha hecho fake challenge. Vale, te hago pre-jam. ¿Qué más de podafone? Te he pegado, te he pegado. Cuidao. Cuidao, 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 cuidao. Te va, te va, te va, te va. Ah, no te va. No te va, no te va. Sí, está muy bien. Tío, la dejo, la dejo pa ti. Lo tengo. ¿Qué tal lo? No tienes. No llega, eh. No llega. Llega, no llega. Sí, ha llegado. тиra Mac�ane. Llega, llega, llega. A ver si llega esa. Espérate. Espérate, que voy a por este. Vale, matalo. Cuidao. No me ha aparecido neintchro. Bueno, sí, te lo dejao. No, digo de medio. Tuyah, tú ya de una uh. No llego. como que se hunde el... no... lo has fallao, lo has fallao lo has fallao, lo has fallao vale, vale vale, tengo 12 vale, vale, dentro yo, dentro yo primero I'm full, behind you I forced tengo que hacer esto, no tengo mas como que parece muy largo y en verdad es enano ayuto, ayuto hostia, hostia que si ayuto soy portero cuidado te va, te va, te va que bien, cachao desgana en velocidad tropeao, tropeada tirada suelo suelo, cae un pokemon ahí esta que mierdón y me roba el boost mira por boost, vamos a ver, yo por ahora le daria 3 cafés y medio de 5, la verdad se mueve bien, ademas Scars osea es Rayo McQueen, sabes a ver si mas adelante ponen mas cosas pero la hitbox es muy rara para mi no es dominus osea han como, como que tiene como que no esta centrada, bueno no centrada como que el hitbox, como el dominus tiene mas hitbox alante y esta la tiene mas en el culo si si no torres que pasa que como que la hitbox es rara no? porque esta echa mas para atras esta echa mas para atras, osea el morro como que es mucho mas pequeño efectivamente en plan esta vez el formula 1 a ver pueden meter ah no que esta ahi claro claro que esta ahi y yo pensando pero este tio que hace puedes meter, estoy yo ahi contra homo en este momento lo que pasa es que me da como ahi ah la verdad yo le he dicho que 3 cafés y medio de 5 si no, le veo una buena nota y porque es rayo mcqueen sabes pero en cuanto a jugabilidad lo he dicho yo te debía le doy yo te debía si un 3 y medio de 5 entonces lo mismo prácticamente la verdad, hace ilusión si, vale la pena hombre si quieres a rayo mcqueen si, que pasa que es muy caro el coche si lo quieres son 1600 cuando yo pensaba que serian 800 y el pack entero 2500 es muy caro es muy muy caro pero bueno todo en esta vida osea que me entraba el otro no, hoy rio sigo al bus ve tu ayuda no me voy a por el bus la verdad me voy a por el bus la verdad a mi? uno por el otro me ha matado pero creo que es gol espera vamos parece corto porque es corto es que parece es que tiene menos morro que un dominus pero es la cosa que lo dijo que es el de el de psionix me habian dicho no llego bro tengo 9 de nitro atrás tuyo dejo dejo para mi es un coche que si realmente os gusta rayo mcqueen y os lo podeis permitir importante la de una pasta lo mato no me he podio matar no me he ni go joder no se porque no le he echado era para abajo no le movio ya pero no le he movio no se se mueve los ojos si se le van moviendo los ojos y cuando vas rápido te lo he enseñado al principio como que se le cierran un poquillo en plan concentrado y cuando vas lento cuando vas lento pues normal lo acabais de ver ahi cuando tenia como los ojos cerrados no puedo enseñarlo ahora en mitad de la partida lo he enseñado antes cuidado tiene reset lo mete y las dicas que hay aparte de la rueda esta la posion de gold las 3 ruedas de las 3 posibles las 3 rayo mcqueen el que llevo yo, el rastis y el de dinoco junto con sus ruedas pertinentes la posion de gold y luego tambien el de la musica pero yo de la musica no lo pongo porque uno tiene copy a dos no me gusta escuchar musica mientras jugo a roqueta que no sea musica que me ponga yo sabes? ya es primo cuidado me cae encima tio es bombi1 en verdad lo que pasa es que estas contra el mejor run del mundo de bombi1 uno de los mejores ostia que soy una hoja se me había olvidado me ha matado no joder cuidado a ver me espero ha hecho backflip corta corta ya le toca ahí vale el otro yo creo que se ha ido un poco pero no no voy a tocar tengo ocho de nitro estoy abajo yo estoy bien ocho me ha hecho todo fake le echo mal ya estamos contra zen que es entre los mejores jugadores del mundo de 1 para 1 y 3 para 3 pero bueno como todas las partidas que hemos jugado hemos jugado antes contra extra que ha sido contra campeón mundial antes contra dragi lo que se conoce como un nuevo zen bueno ahora vamos a intentar ganar pero bueno no pasa nada ahi se te lo llega cargada estaba yendo mas a por bus que a apetar esta duro el tio eh que bien ay que pena que atras que ya te da tu he pensado que me venia el otro 20 segundos que a la derecha que va ahi tuya 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 no he llegado ahi te digo ese es que ahi por ejemplo pienso que le voy a dar hoy tuya voy a robar ese boost ve a marcar me he muerto pero te he empujado y lo vamos ni de movido no? la mantengo como? lo que? un lucky bueno yo creo que le doy un 3 y medio 3 y medio sobre 5 vale la pena pues mira si os lo vais a permitir si es muy caro es la puta polla el coche es literalmente rayo mcqueen ojalá metan a mas con mate o alguno asi pero bueno 3 y medio de 5 yo doy una nota como se siente? se siente raro porque no es hitbox dominos como tal porque lo han tenido lo ha aclarado un desarrollador de que el morro lo tiene mas pequeño y tiene mas culo sabes? entonces bueno se siente rarete sobre todo al volar pero no es mal el coche el rayo mcqueen me da mucho mas pena la verdad ya 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 ya